11.26 minutos de la mañana, ya tenemos acá a nuestro invitado, se trata del ingeniero José Luis Betancourt, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Hola, Michel, ¿cómo está? Buenos días, Venezuela, buenos días, mi patria querida. Bueno, y un tema importante, esta campaña que se está, ya lanzó la semana pasada, Semano Recuerdo, activa la conciencia con energía y eficiencia. ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede participar la comunidad? ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Bueno, Michel, el objetivo principal de esta campaña es, como lo dice el eslogan, como lo dice el mensaje de la campaña, a través de la conciencia utilizar la energía de manera eficiente, tener racionalidad en el momento del uso. Muchas veces la energía no la usamos de manera eficiente en el sentido de que no sobreestimamos en hacer uso de la energía para determinados ambientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos aire acondicionado en la casa, deberíamos usarlo a 23 grados y deberíamos utilizarlo cuando se requiere. 15 minutos antes de entrar al recinto, prende el aire acondicionado y eso hace que pueda tener una temperatura confortable para el momento de utilizar ese recinto. En ese sentido, van orientadas las prácticas de la campaña para que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, podamos hacer un uso eficiente en la energía. Y es importante esa participación. Por ejemplo, quiero aprovechar la oportunidad de enviarle un saludo al ingeniero Gilberto Montoya, en el caso de Guarenas Guatire, inclusive lo que tiene que ver con Barlovento. Un saludo a ese equipo, porque ahí están organizados con el tema de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se lleva la información, las mesas técnicas de trabajo? Por ejemplo, ahí veíamos imágenes ahorita de lo que son la entrega de los bombillos ahorradores, ¿no? Bueno, de que ese mensaje creo que es importante, porque sobre todo en la casa, usted comentaba, el aire acondicionado. Hay gente que dice, bueno, dejo la luz prendida del baño, dejo la luz prendida de la cocina y no se dan cuenta que eso recarga el sistema, ¿no? Sí, fíjate. Más allá del tema de la demanda hacia el sistema, que es un tema muy importante, porque de eso depende la estabilidad, confiabilidad y, por supuesto, el fortalecimiento del sistema. Más allá del tema de la demanda, también es un tema de utilizar la energía, como le comenté anteriormente, cuando se requiera. Con el tema, por ejemplo, del bombillo, los avances tecnológicos que se han tenido en los últimos años, que ha sido de manera muy acelerada, ¿no? En un principio, los métodos de cálculo que se utilizaban para calcular la iluminación en residencias, empresas, etcétera, infraestructura, contemplaban unos niveles de iluminación orientados al bombillo típico, incandescente, o en algunos casos, al bombillo que se llamaba fluorescente. Sin embargo, esos bombillos tenían un consumo determinado. Entonces, con esos métodos de iluminación, se lograba obtener un número de bombillos para recinto. Pero resulta ser que ahora, con los avances tecnológicos, la eficiencia que tienen estos nuevos bombillos, un bombillo de 6 vatios, equivalente a un bombillo de 100 vatios, se ahorra 94 vatios por cada utilización de él, y desarrolla 1.5 veces más la eficiencia que el bombillo de 100 vatios. O sea, que por todos lados, no solamente por el uso racional de la energía, sino que también por la eficiencia para las áreas de trabajo que vamos a tener. Aparte, que es un bombillo policromático. ¿Qué significa eso? Que ves todos los colores cuando él está funcionando. Ingeniero, ahí vemos justamente las imágenes de lo que fue el lanzamiento oficial de esta campaña. Aquí ve la conciencia con energía y eficiencia. ¿Qué papel juegan esas comunidades? ¿Cómo llegarle a las comunidades, las mesas técnicas, los consejos comunales? Por ejemplo, yo hablo de la experiencia de Guarena Cuatira, porque además la conozco, Barlo Bento, esa organización. ¿Qué papel juegan en este objetivo? Que es reducir, digamos, el tema del consumo, sobre todo hacerlo de manera eficiente y sobre todo consciente. Claro. Es fundamental la participación del poder popular. Es fundamental. Nosotros, a través de las jornadas sociales que hacemos la Vicepresidencia de Servicios Públicos y la Vicepresidencia Social, se ejecutan todos los fines de semana jornadas sociales en los 24 estados, aplicando el método Punto y Ciclo, hacemos sustitución de bombillos. Sin embargo, estamos activando las mesas de energía en todos los consejos comunales, a través del Viceministerio de Participación Popular, del Ministerio de Energía Eléctrica, y allí vamos a fomentar la utilización masiva del bombillo ahorrador de energía, de manera tal de que podamos hacer la sustitución, digamos, en todo lo que es el territorio nacional. Es importante, un dato interesante. En el año 2001, se realizó una misión llamada Revolución Energética. En ese momento, se sustituyeron más de 2 millones de bombillos a nivel nacional. El impacto fue que obtuvimos un uso eficiente de la energía equivalente a como que hubiésemos construido una central como Carvachi, que son 1.800 megavatios. Entonces, simplemente con esa acción, que en su momento, bueno, la derecha patria decía que, no, lo que es que están colocando bombillos en las casas para que mantenemos monitoreado al pueblo. Bueno, eso por supuesto que era mentira. Era sencillamente que estamos utilizando un método innovador para ahorro de energía, para uso eficiente, y se logró ese impacto a nivel nacional. Para que nos introduzcan a esta hora por televisión o también por radio, conversamos con el presidente de Corpoelio José Luis Betancur. Bueno, cuando usted ha mencionado el tema del punto y círculo, me llama mucho la atención lo que ha sido también la sustitución de luminaria, en este sentido de reducirlo, ¿no? Por ejemplo, las principales vías, bueno, de nuestro país. Yo puedo hablar, por ejemplo, la gran cacique Hueca y Puro, fue una de ellas que se intervinieron, la Panamericana, bajando a Guarenas. Eso, bueno, eso era una boca de lobo y otra quedó bellísimo. Es decir, eso parece un estadio. A cualquier hora usted sube, baja después de las 6 de la tarde, completamente iluminada. Pero también hay un tema de contraloría social. Decía, por ejemplo, el ministro Reverol, en el caso de la Cota 1000, hubo ahí actos vandálicos. ¿Cómo se hace ese proceso de contraloría y de poder cuidar estos espacios? Sí, Michel, fíjate que hicimos sustitución, en algunos casos sustitución, en algunos casos recuperación, de más de 70 mil puntos de iluminación en el país. O sea, se dice muy sencillo, pero fue un arduo operativo, encabezado por nuestro ministro Reverol, ordenado por el comandante en jefe, Nicolás Maduro, y nos fuimos a la iluminación de todos los espacios, principalmente en Caracas y, por supuesto, en las principales ciudades del país. Esto, esta sustitución y recuperación de 70 mil puntos de alumbrado, en una buena parte, nos permitió sustituir un bombillo llamado vapor de sodio, o un bombillo llamado vapor de mercurio. En niveles de iluminación, este bombillo que utilizamos ahora, o esta lámpara que utilizamos, que es de tecnología LED, tiene 1.5 veces la eficiencia del bombillo que les conversé, ¿verdad? Y desde el punto de vista de consumo, tiene aproximadamente un 70% de consumos menos que el bombillo que les conversé. Si aquel bombillo consume 400 vatios, tenemos estos bombillos que sustituimos entre 130 y 150 vatios. Entonces, un ahorro importante, un uso eficiente importante de la energía en todos los puntos de alumbrado. Seguimos con este operativo. Además que lo hemos visto también en comunidad, en el estado de Prado, por ejemplo, hemos visto urbanizaciones, sectores en el interior del país. ¿Cómo se puede avanzar en todo este proceso a pesar del bloqueo? Hay gente que dice, no, el bloqueo eso no existe, o eso afecta a una persona. Bueno, ya hay que decir que el estado completo se le dificulta, se le hace tedioso el tema de poder hacer una simple transacción para comprar algo tan minúsculo como una tarjeta. Aunque usted no lo crea, para comprar una tarjeta se debe articular de una manera increíble, ¿no? Para poder sortear esos obstáculos. En el caso de Corpolet, ¿cómo se ha podido sortear estas dificultades? Sí, bueno, nosotros en Corpolet, por supuesto, hemos desarrollado métodos muy innovadores para hacer la procura de diversos equipos y sistemas que requerimos para el mantenimiento y para la recuperación de algunos subsistemas del Sistema Eléctrico Nacional. Lo que dice Michel es totalmente cierto. Nosotros tenemos, aún, tenemos una dependencia tecnológica en gran parte del parque de generación térmica, fundamentalmente. Sin embargo, con nuestra fuerza trabajadora hemos ido trabajando, trabajando, trabajando y sustituyendo partes y piezas de manera tal que tengamos dominio tecnológico en el país, ¿no? Dominio tecnológico nacional. Por ejemplo, en los sistemas hidros, que es fundamentalmente la energía hídrica, Guri, Macagua, Caruachi, San Agatón, La Huertosa, Peña Larga, Masparro, son plantas de generación hidros que hay en todo el país, el dominio tecnológico es pleno en Venezuela. Nosotros tenemos en los actuales momentos, tanto en el sector privado como en Corpo L.E. y todo el conglomerado del sector eléctrico, tenemos dominio tecnológico pleno en esa tecnología, en las tecnologías hidro. Es muy importante porque ese es más del 80% de la energía del país. El 20% restante lo tenemos con los sistemas termos y allí progresivamente vamos en un viaje para el dominio tecnológico. ¿Cómo se ha recuperado justamente en este sentido el tema de los equipos que quizás estaban dañados por el tema de la transferencia tecnológica que usted comenta? Además, hemos visto y hemos observado cómo se ha recuperado también el parque automotor tan necesario para que los trabajadores puedan asistir a esa comunidad. Sí, nuestro ministro Rivera se ha empeñado en que cada día más con nuestra clase trabajadora, nuestra fuerza trabajadora, vayamos recuperando todos los equipos necesarios para hacer la prestación del servicio eléctrico, entre ellos los medios logísticos. Ya nuestros trabajadores hacen recuperaciones de las grúas, hacen recuperaciones de los camiones cestas, hacen recuperaciones de nuestro parque automotor. Y con respecto a la generación hidroeléctrica, como lo comenté, tenemos un dominio ya tecnológico pleno de ese sistema y con respecto a todo lo que es los sistemas de transmisión y distribución, igualmente acá en Venezuela tenemos dominio de esa tecnología. Bien importante ese aspecto, ¿no? Hay una meta en torno a esta campaña que se está ya iniciando, se está desarrollando. ¿Cuáles son esos pasos o esos vértices que ustedes esperan poder tocar a partir de esta campaña que busca activar la conciencia con energía y eficiencia? Sí, un vértice que estamos tocando es la reducción del consumo de manera tal que nos permita nosotros poder ir avanzando de manera más acelerada hacia el fortalecimiento del sistema. Nosotros acá, por supuesto, en ese fatídico marzo donde nos sabotearon de manera vilmente, pudimos salir de esa etapa, de esa crisis, de esa etapa de emergencia, pasamos por un proceso de estabilización posteriormente, porque todos los sistemas y subsistemas fueron afectados en ese ataque, producto y consecuencia de lo mismo, ese ataque electromagnético, y después entramos en una etapa de fortalecimiento que es la que estamos hoy en día. En esa etapa de fortalecimiento que donde buscamos es tener los parámetros eléctricos o parámetros fundamentales con que manejamos el sistema, que es la estabilidad, la confiabilidad y la disponibilidad, tenerla en los valores esperados para un funcionamiento normal del sistema, justamente la reducción de demanda es un factor clave, y la campaña va apuntando a la reducción de demanda. Es importante saber que los trabajadores, yo creo que los trabajadores juegan un papel fundamental, sobre todo ese trabajador de corpuelet que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, se mantiene. Allí no es esa mística, se suben al poste, bajan, se suben, sí, hay una conciencia y un compromiso con la comunidad, primero yo creo que primero con la comunidad más que todo, o sea, ¿cuál es ese mensaje? Sí, nuestra fuerza trabajadora, nuestra clase trabajadora son héroes anónimos en el país. De verdad que da gusto ver cómo es el empeño, el entusiasmo, el carisma y el compromiso con nuestros trabajadores, asumen cualquier reto en el sistema eléctrico nacional. Por supuesto que siempre disponible 24 por 7, como decimos nosotros en el arco eléctrico, estamos disponibles para atención de cualquier avería, atención a cualquier falla, y estamos prestos para atender sin distinto de clase a nuestro pueblo. Presidente, ¿cómo hacen las personas, las comunidades, para poder formar parte o poder tener ese apoyo a partir de esta sustitución de bombillos? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es importante, la campaña comunicacional es un aspecto importante, nuestras redes sociales están muy activas con, digamos, el mensaje de la campaña. El mensaje de la campaña es increíble, pero es bien claro, resume todo lo que queremos, todo lo que esperamos, todo lo que requiere, los objetivos que estamos buscando en la campaña, que es a través de la conciencia, hacer un uso eficiente de la energía. La conciencia es fundamental. Si nosotros desde el punto de vista consciente sabemos que utilizar la energía cuando se requiere, lo internalizamos y lo aplicamos, es fundamental para lograr todos los objetivos que buscamos. ¿El mayor consumo sigue siendo en horas de la noche? Sí, el mayor consumo de energía está desde aproximadamente las 6 de la tarde hasta las 11 y media, 12 de la noche. Está el mayor consumo de energía. Bueno, agradecemos al presidente de Corpolet, ¿no? Bueno, gracias, Michele. José Luis Betancur, activa la conciencia con energía y eficiencia, señores. Pendiente, ese es el eslogan y vamos a unirnos a esta campaña que está desarrollando Corpolet en todo el territorio nacional, para lo cual es fundamental la conciencia. Hacemos una pausa súper corta, súper corta, ya venimos con nuestro próximo invitado. No se aparten.